Hola a todos aquí Juan Fernando Mendoza Huerta. Antes de hablar del tema del video te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pierdas más contenido como este. El tema de hoy es uno de los más interesantes en la ciencia y tecnología. Así es hoy vamos a hablar de la escala de Kardashev. La escala Kardashev es una forma de medir el avance tecnológico de una civilización. Esta se llama en honor al físico ruso Nikolai Krasov. Existen varios niveles tecnológicos. Aquí vamos a hablar de ellos y para hacerlo más interesante vamos a usar civilizaciones ficticias como ejemplo comenzamos. Civilización tipo 1. Las civilizaciones tipo 1 son las que ya pueden usar toda la energía de su estrella. Teniendo el control absoluto de las fuerzas de la naturaleza de su planeta natal. Un ejemplo de una civilización tipo 1 en la ficción serían los humanos de la película de Geotormenta que son capaces de manipular el clima a través de una red de satélites mundial. Las civilizaciones tipo 2 es capaz de conquistar su podrían usar toda la energía de las estrellas. Transformándolas incluso en esferas Dyson. Estructuras que pueden almacenar a las propias estrellas para el beneficio de una civilización y en algunas ocasiones poder incluso mover planetas enteros. Un ejemplo de una civilización tipo 2 en la ficción. Sería el imperio galáctico y la primera orden del universo de Star Wars que son capaces de extraer energía de las estrellas. Incluso se podría considerar la estrella de la muerte como una esfera Dyson. Civilización tipo 3. Las civilizaciones tipo 3 series las que ya podrían usar la energía de toda una galaxia e incluso un grupo local de galaxias entero. Dando esta la capacidad de hacer viajes intergalácticos. Ejemplos en la ficción estarían los Scream de Command & Conquer, los Forerunners de Halo y los Asgard de Stargate. Las civilizaciones tipo 4 serían casi al pico máximo de los avances. Estas serían capaces de literalmente poder usar la energía de todo el universo observable también pudiendo alterar el tiempo y el espacio. Un ejemplo de una civilización así serían los XLE de la secuencia XLE. Serían bastante poderosas para nuestra compresión. Las civilizaciones tipo 5 serían las más avanzadas porque podrían alterar la realidad a su antojo y poder explorar el multiverso siendo capaces de crear sus propios universos artificiales. Ejemplos de este tipo de civilizaciones estarían el Imperio Combine oficialmente conocido como la Unión Universal del Universo de Half-Life. Para saber en qué nivel está la humanidad del siglo XXI. Nuestra civilización está en el tipo 0. Porque nuestras fuentes de energía siguen siendo en su mayoría de recursos no renovables. Ahora mi observación en cuál sería el pico de tipo de civilización que los humanos modernos podrían conseguir. Para mí la humanidad si logra esforzarse bastante y hacerlo todo de manera correcta, llegaría a convertirse en una civilización tipo 3 que abarcaría sólo el grupo local. Digo esto porque como dijimos en el video del grupo local de galaxias. Es imposible salir de nuestro cúmulo porque los grupos locales cada vez se separan por la expansión de la materia oscura. Básicamente las civilizaciones más avanzadas tecnológicamente sólo podrían controlar un grupo local de galaxias y no todo el universo observable a menos que desarrollen tecnología de portales a otras dimensiones. Básicamente llegaríamos a ser una civilización intergaláctica que abarcará esto que ves en pantalla. Bueno hasta luego.